En el Parlamento Nacional fue presentado el informe del primer trimestre en la que se aprobaron cinco leyes, de las cuales cuatro ya fueron publicadas, asimismo se aprobaron cuatro decretos legislativos. Se realizaron un total de 25 sesiones plenarias, de las cuales 19 ordinarias, tres solemnes y tres especiales. Se aprobaron un total de cinco leyes, de las cuales cuatro ya fueron publicadas, pero en el caso de la Constitución, que es en primera legislatura, entonces hasta en la segunda legislatura será su publicación. Cuatro decretos legislativos. Las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional han realizado un total de 67 reuniones. Eso es la suma de todas las comisiones. Asimismo, se dio a conocer los avances de la implementación de las políticas institucionales de la Asamblea Nacional durante el mismo periodo. En este primer trimestre, el equipo de promoción y seguimiento de las políticas institucionales realizó un esfuerzo importante centrado en la planificación, realizando un total de 11 reuniones en las que se abordaron aspectos evaluativos del año 2022 y se formularon y aprobaron los planes anuales de implementación de las políticas de cara a este año. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 11, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez. awareness 13, Darlen Tellez. Gracias.